Ya te llevé serenata, te mandé miles de flores Te mandé varios mensajes y los emails tampoco respondes Mil redes de alertas te mando, estoy seguro te llegan Mucho menos me contestas todas mis conexiones directas Si acaso sigues así, me vas a obligar a que actúe de manera diferente Me montaré mi pechera, me pondré un pasamontañas Todo vestido de negro, voy a llegar a tu casa Con la mira infrarroja, como francotirador Voy a apuntarte en el pecho, para darte en el corazón No te me asustes preciosa, que las balas van llenas de amor Y no te asustes chiquitita, bonita Voy a pedirle a San Judas, que me conceda tenerte También pagaré una manda, de llevarle la banda malverde Mi clica será el testigo, que te voy a enamorar Y queremos nuestro nido en una casa de seguridad Si acaso sigues así, me vas a obligar A que actúe de manera diferente Me montaré mi pechera, me pondré un pasamontañas Todo vestido de negro, voy a llegar a tu casa Con la mira infrarroja, como francotirador Voy a apuntarte en el pecho, para darte en el corazón No te me asustes preciosa, que las balas van llenas de amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!